Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guillo. Esto es Finanzas.com en el cierre de la sesión del 4 de febrero. Inversores, bienvenidos. Codina, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com. Hola, buenas tardes Ismael. El IBEX en cierre semanal se deja a los 8.600. La pregunta es si tiene base o ha perdido la base para atacar los máximos anuales que nos anunciabas en la revista Inversión. Bien, el problema que hay es, todo deriva un poco de la situación que nos cambia en Europa, de la misma manera que cuando la FED endurecía su política monetaria, en la reunión de este jueves, el Banco Central Europeo, bien, en su comunicado no era muy explícito. Sí que es verdad que mostraba preocupación por cómo estaba evolucionando la inflación, pero que no había hecho, no hacía ningún tipo de cambio y que dejaba todo abierto al análisis de la situación en los meses para marzo y junio. Pero en la comparecencia de prensa, Christine Lagarde ya no se atrevió a mantener de que no habría subida de tipos antes. Lo que antes decía que era muy improbable o imposible que se subieran los tipos en este año 2022. Lo cierto es que no se reafirmó en eso, con lo cual, pues a partir de ahí, las grandes casas de inversión y todo eso, pues, y lo que se ha visto en los mercados, era que había opciones de que, hoy Goldman Sachs, por ejemplo, ha sacado un paper diciendo que subía al 100% la probabilidad de que hubiera una subida de tipos durante este 2022 en Europa. Incluso se aventuraba a pronosticarla no en diciembre, sino en septiembre. Todo esto, pues, que ha generado un poco mucha presión en los bonos. Los bonos han tenido unas caídas en precio bastante importantes. Los bonos europeos, los americanos, pues, ya habían recibido lo suyo. Y automáticamente, pues, estas tensiones en los bonos, los bonos alemanes, pues, se han colocado en rentabilidades positivas por encima del 0,20 a 10 años. Pues, las bolsas, pues, no le ha sentado nada bien. Además, estamos viendo también que los datos macroeconómicos no están saliendo en Europa tampoco nada bollantes. Estamos en la peor de las pesadillas para las bolsas. Técnicamente, además, pues, los rebotes se han frenado en zonas de resistencia y no han podido. El IBEX se ha frenado otra vez en los 8.800, que no ha podido otra vez superar. Y, realmente, pues, bueno, pues, hoy nos pierde los 8.600. Los mínimos del año los tenemos en niveles de cierre por encima de los 8.450. Pero, si vamos a buscar esos niveles, pues, el panorama técnico nos cambia. Es decir, hay más probabilidad en este momento que vaya a buscar las zonas de soporte o correctivas que no que tenga fuerza para romper los 8.850 que nos permitirían decir, bueno, pues, podemos tener cierta subida, ¿no? Y la prima de riesgo se tensa en 80 puntos en 24 horas. Con este escenario con el que despedimos la semana, Josep, entiendo que los riesgos de corrección no solo no desaparecen, sino que se agravan. Efectivamente, porque, además, hasta ahora se estaba diciendo que es verdad que la inflación en Europa, pues, seguía manteniendo que podía ser más transitoria. Esto estamos viendo que no, que puede ser más persistente. Lo que pasa que, yo entiendo un poco el tema de Cristín Lagarde, que no tenga prisa tampoco por actuar en las subidas de tipos, porque, de hecho, las partidas que están castigando mucho la inflación en Europa son energía y alimentos. Eso, subiendo los tipos de interés, no se frena. Es muy diferente la situación en Estados Unidos, que hoy, por ejemplo, pues, también hemos conocido el dato de empleo en Estados Unidos, que ha sido muy bueno, incremento de los gastos por hora. Ahí sí que tienen un problema más gordo de inflación, porque como se traslade la inflación a los salarios, pues, sí que no va a haber otra que subidas fuertes de tipos. Y esto, evidentemente, preocupa al mercado. Con lo cual, la situación realmente se complica. Es decir, yo a los inversores, a nuestros lectores, les diría que tengan bien ajustados sus perfiles a sus niveles de riesgo y que no se dediquen a hacer aventuras, como mínimo, hasta ver que no haya pasado medio año tranquilamente para ver hasta dónde estamos en la situación. Los primeros pronósticos de inflación para cerrar el año, la propia revista Inversión publicaba un artículo, Josep, lo sabes, avanzando una especie de paper de nuestro consenso, situando la inflación en diciembre en el 3%. Por tanto, ya encaja también con que el agar pueda empezar a actuar a partir del último trimestre, que subiendo tipos sí que una inflación del 3% la puedes abordar, ¿verdad, Josep? Efectivamente, porque está claro que la subyacente se está manteniendo, se ha situado ahora con el último dato en Europa por encima del 2,4%, pero bueno, el objetivo del Banco Central sigue siendo el 2%, se esperan estos picos y tal. Es verdad que están, como dato positivo respecto a la inflación, es que los cuellos de botella sí que se estarían mejorando, y que ha sido uno de los temas que ha presionado mucho también a la inflación, que eso estaría mejorando, pero la dinámica en la que estamos no es una dinámica positiva. Josep, si te parece, como cada cita, entramos en valores concretos, siguiendo la ruta que nos marcas en las estrategias que publicamos en la revista Inversión, semana de resultados bancarios, y me gustaría que analizáramos al Banco por Excelencia en España, Santander, que por lo que veo aquí, nos rompe la primera referencia de los 3,40%, según nos cuentas. No, exacto. Bueno, esta zona de resistencia está a los 3,35, 3,40. 3,35, 3,40. Sí, con lo cual eso es lo que debería superar para continuar con el impulso. Es verdad que, bueno, pues desde el inicio del año, pues diciembre acabó castigado, llevamos ya un buen recorrido en el año. Pero, evidentemente, todo este tema de las subidas de tipos está favoreciendo a los bancos, con lo cual son los que, de momento, pueden actuar defensivamente en la situación. Pero vemos que hoy, pues, también acaba en negativo. 3,25 veo. Es decir, no pueden aguantar todo el mercado los propios bancos porque la situación se enrarece, ¿no? Y dices, bueno, pues si tengo que vender, igual vendo lo que sube y no todavía lo que baja. Pero la posición técnica de Santander, en principio estamos en ese lateral, no le veo riesgo y lo ideal sería eso, que tuviera opciones de romper este nivel de los 3,40 al 3,45 para poder continuar con opciones de avance. Vamos a emparejarlo, si te parece, con un valor que a mí me produce cierto morbo en este momento, que es Merlin Properties, con todo el lío de gobernanza que tienen. Sin embargo, liquidan dividendo los 9 euros y parece que nos respetaban. Ahí teníamos fijado un stop, si no me equivoco, en ese nivel, ¿no, Josep? Sí, exactamente. Veremos a ver qué es lo que sucede. También es verdad, bueno, hoy ha recibido también un castigo significativo. En la caída se ha dejado un 4%, que, bueno, pues son caídas importantes. Se ha frenado sin poder superar el nivel de los 10,20. ¿Qué estamos viendo? O sea, la situación del mercado nos lleva a que estamos teniendo subidas. Esas subidas no pueden romper las resistencias y automáticamente, pues como las situaciones de debilidad se aprovechan más para ventas. En principio, lo que decimos, en tanto no pierda el nivel de los 9 euros, no pierde el escenario lateral con sesgo positivo que tiene. Por debajo de estos niveles sí que sería preocupante. Evidentemente, todo el tema de las luchas a nivel de consejo con el propio Santander, que comentábamos, son cosas que no favorecen tampoco a la cotización. Aún así, Josep, ¿tenemos calculado la rentabilidad acumulada desde que activamos la estrategia con Merlin Properties? ¡Oh, pues ostras! Así a mano no la tengo. Venga, pues nada. Deberos para la próxima semana, Josep. En cualquier caso, sí que me gustaría que nos valoraras desde que explotó toda la crisis de gobernanza, ¿el valor se ha comportado según lo previsto o no ha tenido ningún impacto sobre la acción? Sí, sí que ha tenido impacto porque, de hecho, estaba en condiciones, antes de que estallara esta crisis de romper precisamente esas zonas de resistencia y realmente están actuando como un freno. Es decir, no le está apoyando esta situación. Tengamos en cuenta que los temas de gobernanza cada vez están tomando más peso en las decisiones de los grandes inversores a la hora de posicionarse los valores. Con lo cual, cuando ven problemas de este tipo, pues también rehúyen a colocarlos en sus cárteras, por más que puedan resultarles interesantes. Es un factor de riesgo más que hay que tener en cuenta y que, bueno, desde la revista también lo tocamos bastante. Josep, hace tiempo que no hablamos del asegurador. Sí que insistimos muchísimo en el sector financiero, pero no en el subsector asegurador. ¿Qué te parece, Mafre, que parece que está intentando titubear con los niveles prepandemia? Exacto. Bueno, de hecho, está todavía un poco por debajo. Los niveles previos, antes de que se pegaran, estaba en una zona que realmente, pues, psicológicamente es importante también de resistencia, que son los dos euros. Ahora tienen poco de resistencia antes, en torno al 1,95, 1,96. El recorrido es bueno porque también las compañías aseguradoras también se benefician de las subidas de tipos, de los activos de renta fija, porque, de alguna manera, sus carteras, preeminentemente, pues, están compuestas por este tipo de bonos y pueden invertir sus flujos a tipos de niveles más altos, podrán ofrecer mayor rentabilidad y tendrán más beneficios. Con lo cual, también es un sector que suele tender a hacerlo bien precisamente en estos periodos. Josep, un valor estrella de nuestra casa, que nos pide, en este caso, que sigamos, que vigilemos permanentemente la audiencia de finanzas.com. Insiste en que tengamos la proa puesta a Farmamar. ¿Cómo tenemos el valor, Josep? Que sabemos que ya está hiper expuesto a cualquier noticia sobre sus productos. Pero, bueno, ahí anda esperando un rebote, ¿no? Sí, bueno, de momento está siguiendo en lateral. Yo creo que tiene el soporte bastante... Lo probaba a finales de enero, la zona entre los 52, 30, más o menos. Ahí tiene el rango de soporte que ha frenado todas sus últimas correcciones. Vivimos en enero dos sesiones de locura con publicaciones de noticias que, bueno, pues arriba y abajo, ¿no? Con movimientos que son espectaculares. Algo que el valor quería evitar cuando hizo el tema del contrasplit y, bueno, que provocó también su incorporación al Ibix, que realmente no lo ha conseguido. Sigue estando muy sujeto a estas noticias. Y, bueno, ahora estamos un poco en tierra de nadie. Ha cerrado hoy a 54,7, bajando muy poco. Realmente, para poder seguir pensando en que su sesgo se pueda ser positivo hasta que no supere los 58,50, no tenemos opciones de que vaya a intentar romper la tendencia bajista que se encuentra. Y lo que sí que tenemos que hacer es vigilar el nivel a no perder de los 52 euros, porque eso podría suponerle otra continuidad en el tramo de corrección. Josep, a pesar de nuestros valores, bueno, de los que tenemos cariño, los que tenemos en estrategia abiertos desde hace meses, el valor de moda con el que tenemos que cerrar la semana es Amazon, que ha presentado unos resultados, bueno, pues sorpresivos, sobre todo teniendo en cuenta que las tecnológicas están recibiendo duro. Antes de hablar de Amazon, Josep, me gustaría, como hemos hecho con la Bolsa Nacional, me gustaría analizar la renta variable estadounidense, que ha vivido unos, bueno, yo creo que uno de los peores eneros que se recuerdan, pero tú que eres el señor de las estadísticas en inversión, confirma si es así el comportamiento de enero, porque hemos visto, bueno, ciertos crujidos ahí, ¿no, Josep? Pues sí, ha sido creo el segundo peor enero de la historia y realmente ha roto completamente las pautas que se resuelven regir a este mes y evidentemente el tema viene sobre todo por el castigo que han sufrido los valores tecnológicos principalmente, ¿no? Es verdad que los índices pueden tener, están sesgados por el peso de estos valores y esto pues lo han pagado. El mercado americano también está en una situación un poco de debilidad desde la perspectiva técnica. Tocábamos en los mínimos zonas de soporte importantes que provocaban rupturas incluso de niveles técnicos como puede ser la media de 200 importantes. Los rebotes se han frenado sin superar las zonas de resistencia claves para decir no estamos en posibilidad de continuar con una corrección. Al revés, las caídas de momento nos dejan un poco el stand-by y toca estar vigilando los mínimos que vimos en enero. O sea, perder los mínimos de enero en cualquiera de las referencias de los índices americanos, tanto sea el Nasdaq como sea el Dow Jones o como sea el SP, augura castaña. Vamos con Amazon, que pulverizaba las expectativas, nos confirmaba ganancias de 33.400 millones anuales y además no solo eso, sino que se nos pone estupenda y dice que sube la suscripción Prime a todo el mundo en los Estados Unidos, con lo cual es lo único que faltaba para que se disparara el valor más de un 10% en esta jornada de cierre semanal. A pesar del frame concreto, Josep, ¿qué nos cuentas sobre Amazon? Bueno, Amazon, de hecho, ayer recibía estopa al revés, por los resultados que había publicado Facebook, que no cumplió con las expectativas, pero yo... Meta, Josep, un día tendremos que dedicar un especial para Mita, Facebook y Zuckerberg en general. Pero bueno... Sí, pues sí. Lo cierto es que, a ver, las tecnológicas ganan dinero. Es decir, las grandes tecnológicas están ganando dinero. Amazon gana dinero, Google gana dinero, ya vimos los resultados también que ha publicado espectaculares, Apple gana dinero, Microsoft gana dinero y Netflix ha recibido, Facebook también ha recibido, porque no han cumplido un poco con las expectativas que tenían, pero fíjate lo que dices en el caso de Amazon. Si nos sube la cuota de Prime, pues no vamos a dejar de estar utilizando Amazon, con lo cual la base de clientes que tiene es espectacular incrementa ahí sus beneficios de forma directa. Estamos cautivos, de alguna forma, por Amazon, con lo cual, a nivel de compañía, a nivel de empresa, continúa teniendo unos resultados muy buenos. El mercado global podrá estar tocado, podrá estar lo que sea, pero realmente a niveles de valoraciones y de que se siguen generando beneficios a futuro, no están perdiendo estas expectativas. Y pensemos que nosotros, cuando pensamos en Amazon, todo el mundo piensa en Amazon Prime. Sí, pero te iba a decir, claro, es en la nube donde generan el grueso de los ingresos. Te iba a decir, exactamente, donde está generando márgenes, donde está trabajando con márgenes del 30% respecto a los ingresos directamente, es en Amazon Work Services, por ejemplo. En la nube somos esclavos. ¿Quién domina la nube? Microsoft, Google, Amazon. Todo el mundo estamos utilizando estas tecnologías, con lo cual, es que no van a perder dinero. No van a perder dinero. O sea, son compañías que, muy bien, pueden sufrir sus baches, todo lo que sea, pero inversiones a largo plazo, si hay que estar en crecimiento, yo seguiría apostando por estas compañías. Es más, si vemos estas caídas que pueden ser bruscas, es decir, claro, Amazon ha llegado a marcar, marcaba unos máximos en julio que se aproximaba casi a los 3.800 dólares. Ha llegado a tocar estos días, ayer mismo tocaba los 2.800, es decir, caídas de 1.000 dólares, pues pueden ser oportunidades para posicionarse en el valor si no se tienen en cartera o si no se ha creído en el título antes. Con el horizonte del largo plazo, como nos comentabas, precisamente para suavizar estos sentimientos, estos golpes de mercado. Una pregunta rápida, Josep, que le hemos dado vueltas al crono ya. ¿Nos creemos Netflix o no? ¿Nos creemos a Netflix sí o no? A ver, Netflix, bueno, el problema que... Bueno, tiene un problema y no tiene un problema, es decir, lo que ha generado y lo que consume para generar le cuesta, pero realmente es lo mismo que tiene Amazon. Es decir, ¿cuántos clientes tiene Netflix? Sube un dólar la suscripción y cómo genera esos ingresos, ¿no? Si equilibra al final el tema de ingresos y costes, para mí también sigue siendo. Es verdad que así como estas que hablábamos son competencia entre ellas, Amazon, Google y Microsoft, en el tema de la nube, claro, Netflix tiene mucho más competidores pues con HSBO, con Disney, ¿vale? Con el resto de plataformas, pero sigue teniendo el dominio del mercado, ¿no? Codina, pues muchísimas gracias una semana más por hacer podcasting con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Amigos inversores, seguimos la próxima semana con la programación de podcast de Finanzas.com. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Que descanséis. Hasta la próxima.